Estamos en Bogotá, Colombia, 26 de enero del año 2020, en el tercer curso de hipnosis introspectiva de esta ciudad. Y vamos a escuchar la opinión de algunos de los asistentes. Soy Fabiola Sotomayor, vengo de la Florida y estoy totalmente feliz porque me voy con todas las herramientas necesarias para hacer excelentes hipnosis. Mi nombre es Sofía Sotomayor, también vengo de la Florida y la verdad tengo que decir desde el fondo de mi corazón que esto fue una experiencia inaccesible. Y el conocimiento que estamos llevando es tanto que les participo, que no se pierda el curso de esto. Este es un alimento que ustedes están recibiendo de la mano de Dios. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Luisa Sotomayor, vengo del Ecuador y esto ha sido maravilloso, una experiencia bella. Y próximamente Aurelio Mejía va a estar en el Ecuador. Les invito porque esto es algo que no se pueden perder. Hola, yo soy Natalia Alfaro, soy colombiana. Fue mi primera experiencia con hipnosis, así que les recomiendo a las personas que así no tengan mucha experiencia. Este curso les va a servir mucho y les va a dar mucho poder para desempeñarse en este campo. Hola, Rosy Carolina Escobar, de Antofagasta de Chile. Feliz de haber participado en este hermoso curso con el doctor Aurelio Mejía, profundizando un poco en esta materia ya que hacía terapia regresiva. Y la verdad que estoy fascinada, encantada, maravillada. No puedo decir más. Me encantó la metodología del doctor Aurelio. Lo recomiendo total y absolutamente. Hola, mi nombre es Henry Alberto Rollero Gutiérrez. Soy médico de profesión, soy colombiano. El curso, muy importante porque me dio unas herramientas para manejar al paciente de forma integral, tanto desde el punto de vista espiritual, emocional y físico. Lo recomendaría a todos mis colegas. He quedado también muy contento con la metodología del curso. El profesor Aurelio es un excelente maestro y su enseñanza nos hace también crecer a nosotros en este camino. Muchas gracias. Recomendaría el curso también. Soy Rosalía, vengo de Argentina. La experiencia de este grupo, soy médico, la experiencia con este grupo y con el señor Aurelio fue excelente. Ha renovado todo el esquema de lo que son las emociones y cómo podemos ayudar a superarlas. Gracias. Hola, mi nombre es Pablo Emilio Parrado. Participé en el curso de hipnosis en Bogotá. Lo recomiendo. Espectacular. Aprendimos mucho y gracias a todos. Hola, mi nombre es Elida Beltrán. Estuve en este curso de hipnosis. Espectacular, enriquecedor. Y lo recomiendo. Es excelente. Soy Claudia González, soy de Bogotá, Colombia. Vine por una enseñanza y salí completamente liberada de este curso. Lo agradezco desde el corazón. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Mayorli León, también de acá de Colombia. Estoy muy feliz de haber venido a este curso. De verdad que es una herramienta maravillosa para encontrar lo que no puedes encontrar afuera, desde adentro. De verdad que es una terapia muy restauradora. Y puedes encontrar cosas en lo más profundo de tu ser que te van a ayudar, tanto para el presente como para el futuro y mejorar en muchos aspectos. Gracias. Hola, mi nombre es Silvia Chávez. Soy de Argentina, de profesión contadora y estoy feliz de haber participado en el curso. Lo recomiendo al 100% y es una herramienta que ayuda mucho al crecimiento personal. Muchas gracias. Hola, yo soy Santos Requeno, vengo de El Salvador, Centroamérica. Y estoy súper motivado con este curso de hipnosis de Aurelio Mejía, a quien quiero darle las gracias por todos sus conocimientos. Realmente él no se guarda nada, nos entrega toda su información. Te recomiendo este curso si eres terapeuta o si eres una persona que está buscando crecimiento personal. Totalmente recomendado el curso. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Alex Vélez, vengo de los Estados Unidos. Agradezco al doctor Aurelio Mejía y estoy muy agradecido porque sé que he aprendido del mejor. Gracias. Hola chicos, buenas tardes. Quiero expresar mi eterna gratitud al maestro Aurelio Mejía por haber compartido con nosotros ese conocimiento maravilloso, su sapiencia. Nos vamos con las herramientas necesarias para ayudar a la gente a solucionar sus problemas emocionales. Gracias maestro Aurelio por ser usted un libro abierto de sabiduría para todos. Mi eterna gratitud al maestro Aurelio Mejía y estoy eternamente agradecida por él. Hola, mi nombre es Karen Altamirano y vengo de Ecuador. Este curso ha sido una muy bonita experiencia y se lo recomiendo a todos los que ven este video. Hola, mi nombre es Viviana Soto. Estoy feliz de haber participado y que la divinidad me haya entregado esta oportunidad y de compartir con todos mis compañeros que fue un buen equipo. y agradecer a todo el equipo humano de don Aurelio, de todos sus profesionales y por la disposición que ellas tienen en enseñarnos y compartir sus experiencias. Gracias. Buen día, un saludo. Mi nombre es Pablo, yo soy de Colombia y el día de hoy les quiero recomendar el curso del doctor Aurelio en donde van a encontrar una gran cantidad de herramientas para llevar a cabo hipnoterapia de manera efectiva y eficaz. También puedo constatar que Aurelio es un maestro que no se queda con nada. Tiene toda la disposición de entregar todo su conocimiento y ponerlo al alcance de sus alumnos. Muchísimas gracias. Hola, soy Bonnie, soy China. Estoy viviendo en Bogotá. Me gustó este curso mucho y el doctor Aurelio es lo mejor. Muchas gracias por todo. ¡Chai, chai! Estamos compartiendo con ustedes nuestra experiencia en el campo de la hipnosis introspectiva. Conocimiento que está en los muchos vídeos que compartimos en los canales de YouTube Aurelio Mejía y también Hipnosis y Sanaciones. Y además en nuestro sitio www.aureliomejía.com Aprovecho la ocasión para invitarlos a los cursos y sesiones que haremos este año 2020 en diferentes ciudades del mundo. Comenzaremos en Bogotá del 20 al 27 de enero. Luego estaremos en Las Vegas del 24 de febrero al 6 de marzo. En España, Barcelona y Madrid de abril 12 al 9 de mayo. En Ecuador, de julio 10 al 19. Montreal, Canadá, agosto 9 al 19. Y en Ciudad de México, octubre 13 al 23. Consulten los sitios que he dicho al comienzo y que aparecen también en la parte de abajo de este vídeo al hacer clic en mostrar más los nombres de las personas de contacto. Aprovechen para que se inscriban con anticipación porque los cupos son limitados. Entonces me despido hoy desde Medellín, Colombia. Mañana hay de otro lugar del mundo. Hasta la próxima.